3, 2, 1... ¡Ya! ¡Es difícil de controlar! ¡Es difícil de controlar! ¡Es difícil de controlar! ¡Cuidado! 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 ¡Somos el Sonic más veloz de todo el servidor! ¡Wow! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madera aquí reportando un nuevo video para ustedes. ¡Hoy les traigo un fangame! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! En realidad no es un fangame. Esto es un juego de Sonic oficial en Roblox, amigos. Es una colaboración de Sega con los desarrolladores de este juego que no recuerdo cómo se llaman. A ver, déjame lo reviso. Los desarrolladores se llaman GameFam, amigos. Oficialmente, Sega hizo una colaboración con los de GameFam. Así que, va a estar buenísimo. Vamos a ver este juego que tiene unas mecánicas muy interesantes. Vamos a darle ya en Start. Se pueden invitar, amigos, si le dan aquí en este icono naranja. Pero no vamos a invitar a nadie por ahora. Dejen su comentario, dejen su like y su comentario si quieren ver más videos como estos en el canal. Y si quieren, que invite a suscriptores y que haga carreras con suscriptores. Porque definitivamente voy a hacer muchísimo, muchísimo contenido de esto, amigos. ¿Y saben por qué me gusta? Porque hace muchos años yo había... Es un video de precisamente de un Speed Simulator en el que tenías que correr y recolectar un montón de cositas. Como en este caso son estas gemas. Pero bueno, en el Speed Simulator tenías que recolectar otras cosas. Entonces, ibas recolectando las cosas y aumentabas tu velocidad. Y yo dije, uuuh, ojalá que... Digo, que estaría re épico un juego así, pero con los personajes de Sonic, ¿no? Y voilà, aquí lo tienen, amigos. Dos años después de que lo dije, aquí está este juegazo. Espero que les guste. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y no olviden activar la campanita. Y bueno, vamos a estar empezando un poco lento, amigos. ¿Y por qué con mi avatar? ¿Por qué tenemos que desbloquear a Sonic? Tenemos que encontrarlo. A race is starting. Would you like to... Want to join? No, todavía no me quiero... No me quiero... No me quiero meter a carreras. Pero tenemos que buscar a Sonic, amigos. Esa va a ser la meta. Solo que, bueno, estamos un poco lento. Green Hill, Obi. Tenemos que encontrar a Sonic. ¿Cómo encontraremos a Sonic? Miren, aquí dice... Encuentras en Green Hill. Legendary. Legendary. ¿Común? Soy yo. Soy común. Ok. Vamos a tratar de encontrar a Sonic, pero no tengo ni idea de cómo lo vamos a encontrar, amigos. Vamos a ver, a pedirle ayuda a este chavo. ¿Puedes comprar mascotas? Dice... It can be difficult for beginners. You need speed to make it through. Ok. Ok. No podemos hacer loops, amigos. Somos demasiado lentos todavía. Tenemos que encontrar a Sonic, amigos. De alguna forma tenemos que encontrar a Sonic. Muy bien, amigos. Vamos al Green Hill, Obi, a ver si podemos encontrar a Sonic. A ver. Muy bien. Ok. Aquí estamos. No creo que podamos encontrar a Sonic tan fácilmente, amigos. Vamos a tratar de hacer parkour en esta parte de Green Hill. A ver. En alguno de Green Hill está Sonic. Eso sí, porque es lo que dicen las instrucciones. Se me está laggeando un poco. Uy, salta bastante, eh. Wow, 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 wow. No. Vamos a seguir buscando. Muy bien. Ya lo logramos. Vamos a Green Hill. ¿Cómo voy a encontrar a Sonic? Vamos al Green Hill Obi 2. Ya podemos. Yes. Tenemos que desbloquear a Sonic de alguna manera, ¿no? A Sonic de... Al Sonic de... No te iba a decir Sonic de la película por la costumbre, pero Sonic moderno. Sonic de los juegos. Un parkour de homing attack. De ataque teledirigido, eh. Ya está. Eso fue todo. ¿Cómo se supone que vaya a encontrar a Sonic? ¿Cómo se supone que vaya a encontrar al personaje de Sonic? Esperen, amigos. ¿Eso de allá es Sonic? Creo que sí. Allá. Encontré la tarjeta de Sonic, amigos. Creo que tengo que lograr... Tengo que lograr... Pasar por ese loop y aterrizar en el... En el riel. Ok. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Casi lo lograba. Otra vez. Creo que tengo que utilizar esto como rampa. Ok. Vamos. ¡Eso! Para el otro lado. Eso es. Eso es. Estamos a nada. Estamos a nada. ¡Woo! Ya tenemos a Sonic, amigos. Ya tenemos a Sonic. Ahora voy a llegar a la experiencia. ¡Oh! 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 Vamos a cambiar a Sonic. Ahora sí. ¡Por fin tenemos a Sonic. Ya estamos listos para una carrera. Ahora a Taylor lo encontramos en Lost Valley. Entonces, vamos a buscarlo también. ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Sí. Ok. ¡Ay! ¡Miren nada más qué bonito Sonic, amigos! ¡Qué precioso es Sonic! ¿Eh? ¡Wow! Y soy bastante rápido. Bueno. Tengo la velocidad que tenía antes. Voy a tratar de ir al riel. ¡Uy! ¡Uy! Amigos. Bueno. Sí que está bastante genial, ¿eh? Está increíble el fangame. Una vez que empiezas a... Bueno, no es un fangame. Es de hecho un juego oficial de Sega. Ya una vez que empiezas a agarrar velocidad, ya que empiezas a agarrar poder... ¡Uf! ¡Miren nada más qué velocidad! Vamos a seguir agarrando un poco y luego vamos a ir a las carreras. O podemos encontrar a Tails primero y luego ir a las carreras. ¡Wow! ¡Pero qué velocidad! ¡Pero qué velocidad! Vamos a ir por la experiencia que está acá arriba. ¡Facilísima experiencia! ¡Bum! ¡Me aumenta la velocidad! ¡Increíblemente! Ok. Vamos a seguir un camino bastante genial. Creo que ya tenemos la velocidad suficiente para seguir este camino. Pero déjenme lo busco y les aviso. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Uh! Vaya, pudimos hacer ese loop. No me lo esperaba, ¿eh? Pero este es el camino, amigos. Este es el camino que lleva a un loop gigante, si no me equivoco. ¡Oh, no! No voy a lograr esa. No, 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 no iba a lograr esa. Pero vamos a seguir por el camino. Vamos a seguir porque hay un loop enorme. Ese que está ahí a la izquierda. Ese que está ahí. Ok. Va a estar loco esto. Muy bien. ¡Vamos! ¡Wow! No llegué. No llegué, amigos. No llegué. Tenemos que buscar a Tails en Lost Valley. Pero no sé dónde estará en Lost Valley. Quizás nos tenemos que transportar. Vamos a seguir investigando dónde estará Lost Valley para decirles dónde conseguir a Tails. Muy bien, amigos. Aquí está Lost Valley en el principio. Lo que tenemos que hacer es completar los retos de Lost Valley. Así que vamos a ir para allá. Vamos a buscar al lobby de Lost Valley. No olviden suscribirse si no se han suscrito todavía. Ya sé que ya se los he dicho mil veces. Pero si no se lo digo, no lo hacen si no se los digo. Así que háganlo, háganlo. Compañeros, ya casi estamos cerca de llegar a 100 mil suscriptores. Y haré un especial cuando lo hagamos, cuando lleguemos. Así que, por favor, suscríbanse. Mientras tanto, yo voy a seguir buscando Lost Valley. Pero me da una tentación ir por este camino. Me da una tentación ir por este camino. Vamos a ir, vamos a ir. Ya lo acaban de ver. Yo sé que ustedes tienen las mismas ganas que yo de ir por ese loop gigante. Así que vamos a ir para allá. Vamos a darle a toda potencia antes de buscar a Tails. Espérate, me interrumpí, me interrumpí. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Otra vez. Eso es, a toda velocidad. Ahora por acá. Por acá. ¡Uh! ¡Wow! 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 ¡Eso estuvo divertido! Ahora sí, a Lost Valley. Ahí está. Lost Valley, amigos. Está, miren, el río, el puente. Aquí está. ¿Lo ven? Ahí está. Lost Valley. Bien cerca. Y luego vamos a comprar mascotitas. No se preocupen. Porque aquí adoramos a los Chavos en este canal. Adoramos completamente a los Chavos. ¡Oh! ¡Wow! Miren nada más. A ver, ¿me puedo poner en primera persona? No, pero miren nada más. Ese parece como un Egg Pong, pero gigante, con una mochila cohete. ¿Quién sabe? Pero vamos a darle ya. Vamos a desbloquear a Tails. Tenemos que cumplir el reto de Sonic Forces de Lost Valley. Y para eso, tenemos que pasar este parkour. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡No, no, no! Dato curioso. Eres más rápido en este juego, utilizando los pies, o sea, corriendo, que haciendo el spin, el spin ball o el spin dash. No debería ser así. No sé si ya estoy en Lost Valley. O sea, esto es Lost Valley. ¡Wow! Tenemos que encontrar a Tails en algún lugar. Está. Vamos a explorar Lost Valley. Vamos a ver qué tal. Está increíble, ¿eh? O sea, les voy a mostrar unos minutos de Lost Valley. Y luego, vamos a seguir buscando a Tails, que yo creo que debe de estar en algún lugar como el de Sonic. En algún riel. Miren nada más esa vuelta. ¡Wow! No creí que lo fuera a lograr. ¡Allá está! ¡Qué sencillo fue encontrarlo! ¡Miren! ¡Ahí está! Podemos llegar bien fácil ahí. Vaya, no creí que lo encontraríamos tan pronto, ¿eh? No creí que lo encontraríamos tan pronto. Creo que lo que más trabajo me costó fue encontrar a Sonic y tomar la velocidad suficiente para poder llegar... ¡Oh! ¡Oy! ¡Jeje! ¿Aquí está? ¿Ya está? ¿Ya tenemos a Tails? Ahora me pregunto si realmente Tails... Si realmente Tails puede volar en este juego. Vamos a cambiarnos a Tails. Vamos a ver si Tails puede volar. Yo debería ser el personaje más raro. ¿Quién puede jugar con Mr. Matter? Nadie más que yo. ¡Ja, ja, ja! Nadie más que yo. Suerte la mía, amigos. ¡Oh! ¡Qué bonito! Miren a Tails, mi personaje favorito. Que es igual de rápido que Sonic. Bastante genial eso. ¡Uy! Amigos. Esas animaciones están increíbles. Miren nada más. Esa animación de vuelo. ¡Uh, uh, uh! Vamos a ver. ¿Puede volar? ¡Claro que no puede volar! ¡Claro que no puede volar Tails! Porque sería una trampa si volara. Sería trampa en este juego que es de parkour. Pero miren nada más esto. ¡Uh! Debería de poder volar. Honestamente. Siendo en estos, debería de poder volar. Porque eso es lo que hace Tails. ¡Tails! Pero bueno. Ni modo. Aún así está brutal. El juego está increíble. Está increíble. Pero vamos a mostrar a Sonic. Porque todos amamos. Bueno, todos aquí aman más a Sonic. Yo amo más a Tails. Siendo honestos. Pero el canal es de Sonic. Yo los veré en la carrera. Cuando tenga una velocidad bastante, bastante potente. Así que vamos para allá. Muy bien amigos. Vamos a ver quién nos da aquí con 300. Nos va a dar algo al azar. Puede ser que nos dé chaos. Puede ser. ¡Uh! ¡Hielo green chao! Tenemos un chao. Tenemos un chao. ¿Cómo lo equipo? Aquí está. Equipo. ¡Oy! A ver. Déjame ver. ¡Ay! ¡Qué bonito! Tenemos un chao. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Bueno amigos. Creo que estamos listos para una carrera. Como pueden ver en la parte de arriba. Soy el más del doble de rápido que cualquier persona en este juego. Porque se supone que el máximo nivel es de 50. Pero vamos a romper. Estamos rompiendo el nivel con un Game Pass amigos. Que nos permite llegar a un nivel ilimitado. Entonces estamos listos para la siguiente carrera. Pero primero les voy a mostrar que tan rápido puedo llegar a ir. Miren. ¡Uh! 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 Eso no ha sido nada. Muy bien amigos. Ya estamos en una carrera. Pero... Eh... Ok. Estamos con otro. Somos contra... Somos tres Sonics. Vamos. ¡Wow! ¡Oh! Y ganas experiencia también. ¿Qué pasó? ¿Ganamos en cuestión de... De milisegundos? ¡Ganamos en cuestión de milisegundos! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No nos costó nada de trabajo porque tenemos nivel... ¿100? Muy bien amigos. Siguiente carrera. Vamos a ganarla seguramente. Somos los enlitos más... Vamos a darles ventaja. Vamos a darles ventaja. A que hagan la mitad. ¡Uh! ¡Uh! Creo que les di demasiada ventaja. Muy bien. Ya somos nivel 116. Vamos a ver. ¿Contra nadie? ¿La carrera es contra nadie? ¿En serio? ¡Wow! La carrera es contra nadie. Bueno. Vamos a finalizar con una carrera. Vamos a ver los siguientes... Los demás escenarios en otro vídeo. Si ustedes quieren. Entonces vamos a esperar la carrera para finalizar con eso. Yo creo que ya somos demasiado veloces amigos. Ya hemos roto la barrera. Ya hemos roto el límite de velocidad en este juego. Así que ya no hay nadie que nos pueda vencer. Solo nos vencieron en la anterior carrera porque dejé que se adelantara. Pero bueno. Vamos a la próxima carrera. Amigos. Creo que ya nadie nos está acompañando en las carreras. ¿Eh? Creo que ya nadie nos está acompañando en las carreras. A ver... No. Ya nadie nos está acompañando en las carreras. Ya somos demasiado rápidos. Ya nadie nos está acompañando en las carreras. Muy bien. Aquí vamos rompiendo el límite. Ya para finalizar el vídeo. Para finalizar. 3, 2, 1. ¡Ya! Es difícil de controlar. Es difícil de controlar. Es difícil de controlar. Cuidado. 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 Somos el Sonic más veloz de todo el servidor. ¡Wow! ¡Wow! Ni siquiera podemos ver a dónde vamos. ¡Wow! Bueno gente de YouTube. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así por favor. Denle like, compartanlo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial. Que apoya mi canal. Comentando mis vídeos. Compartiéndolos. Y dejando su like. Que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!